Tendrá la luna allí. Es bueno para alinear cuerpo, mente, espíritu, corazón. ¿Cómo se hace eso? Lo primero, dándose cuenta de dónde estás. Si tienes kilos de más o de menos, hay alguna situación de alimentación que hay que vigilar. Evidentemente, dentro de tus posibilidades, pero siempre se puede hacer algo por la propia salud y la propia alimentación. Pero también es cierto que a nivel de oportunidades para Géminis, se están abriendo poco a poco oportunidades laborales. Estar muy pendiente, muy atento. Hay que estar muy atento a las oportunidades que la vida te trae, que no se te pasen. Esa situación de estar alerta puede desgastar un poco y ofrecer un poco de cansancio. Géminis, por favor no te vayas a descargar ni con la pareja ni con los seres queridos. Una reflexión adicional para los geminianos en este momento. Si llevas cinco o seis meses llevando una estrategia para solucionar un problema y no lo has conseguido, es hora de revisar la estrategia. Conozco muchos geminianos que siguen y siguen insistiendo en aquello que no les resulta porque mágicamente va a resultar mañana. Eso se llama camino equivocado. Así que tanto en la salud, en el dinero como en el amor, es momento de reflexionar por los resultados obtenidos. ¿Qué tan buena es la estrategia que has venido usando, querido Géminis?